La Alianza Cívica ha decidido reafirmar la identidad e independencia para continuar la lucha a la par de la Unidad Nacional Azul y Blanco y no divididos como se ha especulado, dijo el doctor José Palé. Desde luego que se conformó el grupo 7 más 7, 7 de la Unidad y 7 de la Alianza, para trabajar en la conformación de la gran coalición, para negociar entre ambas organizaciones, ahí ya se estaba reconociendo una realidad de que ambas instituciones, de que ambas organizaciones, tenían diseñado un camino conjunto reafirmando su propia independencia, su propia actuación, su propio espacio, dado la mecánica de desarrollo en que ambas organizaciones habían sostenido. Entonces aquí no hay nada nuevo, no se puede hablar de separación, es totalmente absurdo usar ese término, porque separación es cuando dos partes, por ejemplo en un matrimonio, cada quien toma un camino diferente, uno se va para un lado, otro se va para otro. Aquí ambas organizaciones han estado unidas, continúan unidas y continuarán en ese mismo camino que han diseñado, que se han comprometido y por el cual están trabajando, que es la unidad total de toda la oposición nicaragüense. Para ponerlo con un ejemplo muy popular, muy nicaragüense, no se puede hablar que en la carreta los bueyes van separados, todo lo contrario, la carreta va impulsada, arrastrada por dos bueyes, que los dos van en el mismo sentido, empujando con la misma energía, impulsando la marcha hacia la unidad total con la misma disposición, como lo hemos estado haciendo y como lo continuaremos haciendo. El doctor José Palé también comentó parte del trabajo que continuará realizando la Alianza Cívica en el 2020. Bueno, la Alianza Cívica estará sosteniendo las mismas reuniones, desarrollando, ampliándolo con todos los sectores de la sociedad. Vamos a seguir reuniéndonos con la Unidad Nacional de Osul y Blanco. Nos alegra que ya su consejo político esté electo, que ya hayan superado su proceso electoral, que hayan logrado conformar este consejo bajo un mandato claro, al fin tienen un mandato claro de compromiso con la unidad, de autorizándoles a negociar con la Alianza, a negociar con otros actores políticos y sociales. Eso nos alegra y bienvenidos. Y mañana mismo y pasado vamos a estar sosteniendo reuniones con ellos. La próxima semana igual, en el ánimo de concretar rápidamente la construcción de esta gran coalición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.